Cameracafé Cameracafé era en esos 4 metros cuadrados o 5 cada día y creábamos un universo. Todo el mundo había imaginado lo que no se veía de Cameracafé y esto es lo que vamos a ver. Cuando haga esta película Arturo va a estar subidito. Nos centramos en la historia de Quesada en un auge, caída y auge de Quesada porque lo nombran ni más ni menos que director de la empresa. La empresa sufre una crisis y el que tiene que salvar la empresa es el más cara dura, el más sinvergüenza, el más vago. Yo ya no sé si son 14, 15 años, volverte a poner ese traje casi como un superhéroe que recobra sus poderes. Todos los actores tenían los personajes muy 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 pillados porque fueron 4 temporadas. Pero el momento que hasta que no te pones el traje, el peinado, los complementos, ¿no? En mi caso esa dorada de oro, la gomina y de repente como que cobra, de repente te vuelve todo ese... Pues eso, Quesada en mi caso, eso fue muy increíble. ¡Arturo ha terminado la película de Santander! ¡Vámonos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!